MISION DE DEMOLICIÓN Bueno, voy a dar un saludo a mi, porque me cargué uno de mi equipo así de gran Ya, ya, ya eso era un poco imposible, a ver si me entiendes Vamos a poner el... ¿Se han ido para otro equipo? Venga, P90, vamos a ver que paliza le vamos a meter a los bots, ¿vale? Vamos a ir a una espada arriba porque se ha ido el bot directamente a plantar Vamos a proteger la bomba porque van a sufrir ¡UMP 45! ¿Por qué el bot me apunta a la cabeza? ¿A ti que te pasa? ¿A detrás? ¡Ya, ya! ¡Vamos a ver! Esto sobre todo va a salir para calentar, eso no va a ser una partida no Vamos a ganar a los bots Vamos a ganar a los bots Y vamos a ganar a los bots ¡Suscríbete al canal! Yo creo que bien he tirado, macho Te he tirado de puta ¡Ah, si es que soy un normal! Vamos a coger el bot ¿Qué mierda haces con tu mirada? Está aquí acojonado en una esquina en el bot Queda, queda, queda ¿Dónde mierdas estás? ¿Dónde mierdas estás? Está aquí Tres portadores distintos O sea, que ha matado a uno, el otro ha cogido la bomba Se lo ha cargado también Seguimos con la de ese nivel El problema es con la de ese nivel No 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 En fin, no va Vamonos 50 50 Te voy a quedar primero como si va ¿Por qué querés mostrar mi? ¿Qué querés mostrar mi? Ehm... 10 1 2, vale Pachumbala tiene aquí 4 Están por 2 minas ¿No? 4 pin Ehm... ¿Dónde vais? ¿Nos armas? Vale, allá No, me tengo que ir plantando No Si me vino la había matao 2 minas 2 de baile 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 Seguro que son los dos... Ah, no, son los dos. ¡Ah, que me quedo en el turno exacto! Casi. Me ha dejado con 86. Estoy con dos balas. Vamos a recargar porque quedan dos bots. No, 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 no. ¡Precisión del 52%! ¡Wow! A ver, que vaya ganando en esta... Que vaya ganando en esta ronda es normal, ¿vale? Vamos a estar en una ronda, digamos, de calentamiento. Que vamos a ganar en la primera. Así, tío. No es logro, claro. Porque ya estoy apuntando. Es que era normal, vale. Le tendría que haber apuntado a la cabeza. Estaría que me more sin apuntar, no sé si no, tío. ¿Nos queda un bot? ¡Bomb ha sido apuntado! ¡Estada bien! ¡Qué bien! ¡Qué salió! ¡Defuso! ¡Ah, que se lo cargan! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero bueno, WP. ¡Venga! No WP. Esto yo no lo controlo ni para atrás. Pero vamos. ¡Hola! ¡Estaba el tebro! ¡Ah, que mierda! ¡Ay, que mierda! ¡18 de vida! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya tiene un suelo! A ver, a ver, a ver... Si está en pie arriba... No se suma. ¡We're clear! ¡Tengo con la bomba! ¡Ea, pues nada! ¡Bomb has been defused! ¡Counterterrorists win! ¡Y, y, 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 ya! ¡Y, qué maldito equipo! ¡Hemos ganado! Bueno, venga, 16-2-4. Tenemos que plantar en... Tengo esta última ronda, porque a veces solo pueden empatar. Punto de partido ahora mismo. Así que tenemos esta ronda para poder quedar primeros. Estoy quedando aquí. Estoy enviando la bomba. ¿Quién defendía la bomba? Pero, pero, ¿cómo tan desactiva la bomba, tío? O sea, aquí saben lo que es el paro de... A ver, el que tenga la bomba que plante. Que haga el paro de... No, está en adelante y que alguien haga algo. Que alguien se cargue el tío que queda. No, 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 no. No, 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 no. Sorry. A casa Venga, ganamos GG Esta ha sido la partida de hoy Nos vemos en el siguiente video, chao ¡Suscríbete al canal!